España-Francia. Las claves tácticas. Análisis del partido España contra Francia. Elementos clave tácticos. Análisis del partido España contra Francia. Elementos clave tácticos. El reciente partido de fútbol entre España y Francia en la Eurocopa generó muchas discusiones sobre los diferentes enfoques estratégicos. Ambos equipos tradicionalmente se encuentran entre los más fuertes de Europa, y el partido del sábado pasado estuvo marcado por la sofisticación táctica. En este artículo se analizan los aspectos tácticos centrales de este emocionante enfrentamiento. Una de las tácticas más destacadas del equipo español fue el conocido juego de tiki-taka, caracterizado por pases cortos y largas fases de posesión del balón. España apostó por una circulación estable del balón para desgastar la defensa rival y crear espacios. Esta estrategia demostró ser especialmente exitosa en la primera mitad, cuando los jugadores españoles tomaron el control del centro del campo mediante pases precisos. Por otro lado, Francia mostró su conocida fortaleza en el contraataque. El equipo francés aprovechó cada pérdida de balón de los españoles para cambiar rápidamente de defensa a ataque. Kylian Mbappé y Antoine Griezmann resultaron ser figuras clave en ello. La velocidad de Mbappé y la creatividad de Griezmann plantearon constantes desafíos a la defensa española. Otro elemento táctico que jugó un papel en este partido fue el uso de las bandas. España buscaba con frecuencia el camino a través de los extremos, especialmente Ferran Torres en el lado derecho. Mediante un juego de bandas rápido y centros precisos al área, se pretendían crear oportunidades de gol. También Jordi Alba en el lado izquierdo mostró una impresionante actuación ofensiva e impresionó con sus incursiones hasta la línea de fondo. Por otro lado, Francia apostó por una defensa compacta para repeler los ataques españoles. La línea de cuatro francesa actuó de manera muy disciplinada y se mantuvo profunda para compactar el espacio frente a su propia portería. En caso de recuperar el balón, se pasaba inmediatamente al ataque para sorprender al equipo español en su retroceso. Didier de Cham, el entrenador francés, demostró una vez más su experiencia táctica. Otro factor determinante del partido fue la disposición táctica en el centro del campo. España optó por un sistema 4-3-3, caracterizado por la presencia central de jugadores como Sergio Busquets y Coque. Francia, por otro lado, confió en un sistema 4-2-3-1, en el que N'Golo Kanté y Paul Pogba estabilizaban el centro del campo y apoyaban a la línea ofensiva de tres jugadores. Otra atención se centró en los porteros de ambos equipos. Hugo Lloris para Francia y Unai Simón para España mostraron actuaciones destacadas y evitaron con paradas espectaculares los goles del equipo rival en varias ocasiones. Ambos guardametas también desempeñaron un papel importante en la construcción de juego de sus equipos y proporcionaron seguridad en la defensa. Finalmente, se puede decir que el partido entre España y Francia fue un ejemplo del libro de fútbol moderno. El enfoque táctico diferente de ambos equipos creó un duelo emocionante e intenso. Ambos equipos mostraron su fuerza, ya sea a través de la posesión del balón y el juego de pases, o mediante contraataques rápidos y solidez defensiva. Fuentes, marca la guardia, el mundo equipos, autrita, charla, desnueve de juro moderno y glad.